Se jugó la tercera fecha de la Liga de Campeones, Meccol Limitada, categoría su 8. 11 goles se marcaron en la tarde este domingo, 3 partidos fueron los que se jugaron. La goleada de la jornada la propinó el Club San Carlos 6x0 al Club Galán. El objetivo que se está logrando también gracias al Club Barranqueño, que reforzamos contra ese equipo, y el Club Topping, que tenemos dos también de ellos. Entonces gracias a esos cinco muchachos más los de nosotros, es en la actualidad la campaña que hemos hecho. Por ahora gracias a Dios que sí, esperamos que seguimos así. En esta tercera fecha ya se empieza a ver onsenos más consolidados y firmes tanto para el remate del campeonato como para las finales. El apoyo de los padres de familia es fundamental. Muy bueno, muy bueno. A pesar que los niños en estos momentos van en proceso de aprendizaje, el equipo ha sido bueno. Tres partidos ganados, vaya menos vencida. Y bueno, aquí los padres, buena compañía. Los niños de San Carlos se gozaron el partido en la tarde de ayer. Luego de la goleada se mostraron contentos. Jugamos muy bien, tocamos bien la pelota. Partido duro contra Galán, un equipo duro. Sí, gracias a Dios. Un buen triunfo. Sí. Los resultados de la tercera fecha de la Liga de Campeones fueron Cincuentenario 3, Confenalco 0, Probi Club 0, Club Sur Sur 2, San Carlos 6, Galán 0.